Vallarta Vallarta es una gran ciudad, un cúmulo de identidades. Los que vivimos aquí, amamos, sonreímos, disfrutamos. La construcción de un lugar amigable y lleno de vida, la edificamos con esfuerzo, voluntad y esperanza. El puerto que queremos es en el que caminamos a diario y es justo en ese andar donde se viven los sueños y se transforman para crecer. El puerto que queremos es cálido, es unido. El puerto que queremos lo sentimos, lo escuchamos y nosotros lo creamos. Vallarta, el puerto que queremos. Celebremos el 98 aniversario como municipio y 48 como ciudad de Puerto Vallarta. Hacia un nuevo siglo. Hacia un AA. Aplausos. Gracias por ver el video